El Teatro de Sombra Bueno, ya tenemos el Teatro de Sombra ya armado totalmente, pero ahora vamos a decorarlo, pues no puede ser tan plano entonces, el Teatro de Fantasía el Teatro de Tetera es más, lleva muchos colores, y entonces yo tengo estas hojas acá, vean, tengo hojas, una, dos, tres cuatro, y las voy a unir una por una, así Tenemos las hojas pegadas unidas, entonces las doblamos una dos, tres y así ya lo tenemos las unimos bien tomamos un plato lo utilizamos de plantilla lo ponemos aquí y hacemos aquí y dibujamos acá así luego lo recortamos y lo ponemos bien bonito y lo ponemos bien bonito vamos a adornarlo ahora lo vamos a pegar lo podemos pegar ahora ahora vamos a ver esta figura tiene colores ¿verdad? ¿se acuerdan que les dije que podríamos utilizar varillas así? aquí y lo vamos manipulando acá después se regresan así y se mueven para este lado y cuando quieren desaparecer desaparecen y desaparecen así o vienen de nuevo se van a las profundidades y desaparecen ahora ya estos tienen colores porque las hojas son de colores pero a veces también nosotros le podemos poner color vean por ejemplo aquí tengo el calado de este pez por aquí no tiene color no tiene color por acá es solamente la figura que cuando se proyecta es en negro totalmente mira aquí está y se mueve pero si quiero ponerlo de colores utilizo papel cerofán y miren se lo pego acá y se va a ver a color ahorita lo vamos a ver porque quiero explicarles también que se acuerdan que les dije que podemos utilizar este tipo de varillas aquí le podemos poner varillas por acá pero además podemos poner varillas y utilizar por aquí arriba también podemos sacar los peces y le podemos poner la varilla ahora vamos a pegarle la varilla vamos a buscar el centro le pegamos con silicón acuérdense que el silicón quema y quema muy fuerte y duele entonces ya no lo tocamos más esperamos que se seque a este tiburón creo que es un tiburón le vamos a poner varilla también así acá así lo voy a poner así aquí le voy a poner acá un poquito de silicón otro poquito acá no hay que echar tanto pegamento mientras menos pegamento pongan más rápido pega si le echan mucho pegamento se demora mucho en pegar así que ahora vamos a probarlas a ver en la pantalla a todo color con la luz y todo y aquí tenemos a la figura con la varilla puesta ahora acuérdense que ellos van a entrar así por aquí arriba no importa ven así es un juego y se va moviendo lentamente así acuérdense la mano no se puede ver así si quiere regresar se regresa y se va moviendo así y desaparece van y con la misma viene otro pez otro pez más y aquí y se va moviendo hay zonas que la luz no da entonces ahí es donde aprovechamos para que se esconda nuestra mano y no se vea en la pantalla y se vea bien limpiecito acuérdense si me retiro miren lo que pasa se va achicando si me acerco se va agrandando así vean que belleza el caballito de mar hola soy el titiritero alberto palmero soto vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el teatro de sombra y teatro de sombra para hacer en casa teatro de sombra para divertirnos con más mamá y papá ahora va ya vimos las figuras los colores que le podemos poner pero también vimos que podemos utilizar hojas de colores pero lo que vamos a ver ahora es la escenografía podemos recortar la escenografía puede ser la que ustedes quieran la podemos hacer de cartón la podemos hacer de madera la podemos hacer de caja de galletas pero este en este caso vean es como un libro entonces lo abrimos lo ponemos así acá el teatro de sombra es el juego de la pantalla la figura y la luz este tiene mecanismo haces así se abre se va abriendo y va tomando estos matices y va tomando estos colores y es la maravilla y la figura pueden venir por acá y pueden conversar acá y la podemos poner aquí el teatro de sombra es un juego lindísimo que lo podemos hacer en casa entre todos muy bien ahora bien del otro lado ya al frente de la pantalla como se ve la escenografía así vamos iluminando lentamente así así aquí pueden poner música si ponen música mejor del castillo aquí se va abriendo la puerta para que pasen los príncipes aquí se va abriendo lentamente se va abriendo lentamente se va abriendo y aquí pueden aparecer los personajes a caballo pueden aparecer el dragón también puede aparecer la princesa en una de las ventanas puede aparecer el que quiera puede aparecer por aquí caminando el teatro de sombra es por donde quiera se puede utilizar no no es algo de que entra por aquí o sales por allá se entra si sale por cualquier parte por cualquier por el lado derecho por el lado izquierdo recuérdense vean la varilla esa varilla vean como la estoy moviendo no importa que se vean las varillas las varillas nadie las puede esconder es imposible porque a veces hay cientos de varillas en una puesta en escena así este es el teatro de sombra es lindísimo tenemos que hacerlo todos en casa mamá y papá disfrútenlo con sus niños y sus niñas gobierno de méxico